En una carta de 1954 decía San José María El humano, quiero dejaros como herencia el amor a la libertad y el buen humor. Ahora que la universidad celebra sus 30 años, me gustaría tratar el tema de la libertad con cierta detención. La libertad está en el corazón de nuestro trabajo universitario, así como también lo está en la actividad periodística a la que hemos dedicado nuestra elección inaugural. El buen humor lo dejaré para otra oportunidad. Cuando Alexander Solzhenitsyn, el famoso premio Nobel, llegó a Occidente, expulsado por las autoridades de Unión Soviética, experimentó sentimientos contradictorios. De una parte para él y su familia constituía un alivio dejar de vivir bajo la opresión comunista. Sin embargo, para su precia suya, lo que encontró en Occidente no fue libertad, sino una suerte de caricatura suya. En efecto, a fuerza de afirmar que la libertad consiste simplemente en la posibilidad de elegir entre diversas opciones, independientemente de su contenido y finalidad, el entonces llamado mundo libre había trivializado la libertad. Además, como se advierte fácilmente, si lo relevante es el número de opiniones o de opciones que se tienen por delante, entonces la libertad no dependería de nosotros mismos, sino de factores externos que la mayoría a las veces no dominamos. Ciertamente, la libertad por la que había luchado Solzhenitsyn, aquella por la que había aparecido persecución y había pasado largos años en el Gulag, no era simplemente la posibilidad de elegir entre infinitas marcas de yogur en las astetarías de los supermercados. A más de cuatro décadas de las reflexiones del escritor ruso, también hay compiten en el escenario cultural dos versiones de la libertad. La libertad como pura capacidad de elegir y la libertad que apunta a una finalidad. Y cada una de ellas da origen a un modelo universitario diferente. Ningún proyecto académico es filosóficamente neutro. No pretendo negar la importancia de las condiciones materiales, ni el hecho de que la libertad tenga que ver con la elección de los medios. Pero para que ella sea genuina, debe apuntar a un fin. Y no cualquiera, sino uno que sea perfectivo del hombre. Tomás de Aquino decía que elegir el mal no es libertad, aunque sea signo de libertad. No es la idea ahondar aquí en estas consideraciones filosóficas, sino poner de relieve que este proyecto académico en el que estamos empeñados busca hacer oír su voz, entre otros que convergen en el espacio público, inspirado en estos conceptos. En una idea de libertad donde la responsabilidad no se agrega como un añadido externo que lo limita, sino que por el contrario, pertenece a su sentido mismo desde el momento en que tiene una finalidad. Para entender el clima de libertad que queremos que siempre se respire en la Universidad de los Andes, nos ayudará a preguntarnos a qué vienen, qué buscan nuestros profesores al unirse precisamente a esta iniciativa académica. Ciertamente no llegan a este campus porque no tengan posibilidades laborales en otro lugar. Basta ver los currículas de ellos para constatar que no necesitan de esta casa de estudios para ganarse la vida. Ellos vienen a la Universidad de los Andes porque quieren hacer ciencia partiendo de la base de una determinada identidad que, entre otras cosas, incluye una concepción robusta de la libertad. Si lo anterior es verdad, entonces la propia identidad no es un lastre, sino una fuerza que impulsa nuestra quehacer y al mismo tiempo permite que el aporte que hacemos al diálogo público tenga especificidad y pueda resultar un aporte interesante para los demás. Diariamente constatamos el respeto y aprecio con que nuestros académicos son escuchados en los distintos foros de la academia y de la sociedad en general. Así, esta libertad, perdón, esta identidad, que incluye entre sus notas esenciales la dignidad de la persona humana, constituye una suerte de común denominador que actúa como base para el diálogo. Los profesores que nos visitan se sorprenden al constatar la intensidad y variedad del diálogo universitario que se encuentran aquí. En este sentido, nos resulta casual que hayamos elegido tener un campus único donde conviven distintas disciplinas y miradas. Sí existe la verdad, pero ella presenta múltiples facetas y por lo tanto tenemos que buscarla entre todos, una práctica dialógica que exige la presencia de las más diversas áreas del saber y la cercanía física de quienes las cultivan. La libertad que se ejerce a partir de nuestra identidad es condición necesaria para que nuestra universidad exista. Ella estimula la creatividad y destierra el medio de equivocarse. Quien explora terrenos desconocidos muchas veces anda a tientas, pero los errores que inevitablemente derivan de esa situación precaria serán enseñanza para los que vengan detrás. Así descrita, la tarea universitaria guarda una gran analogía con la actividad de la prensa, tema de la lección magistral de hoy. Un diario tendrá ciertamente una línea editorial que lo torne interesante y hace que su voz sea atendida en el espacio público, pero los periodistas han de gozar de la libertad para acercarse a las noticias y poner al alcance del público el fruto de su búsqueda de la verdad. He hablado de la relación de los profesores con el diario universitario y la idea de libertad que supone. A diferencia de ellos, los alumnos no necesariamente vienen a la universidad para realizar una actividad científica sobre ciertas bases. Muchos ciertamente se acercan a nuestro campus porque comparten nuestro diario y buscan expresamente recibir una formación que esté en coherencia con él. Otros, en cambio, vendrán movidos por el ambiente de trabajo, la calificación de los profesores, ¿por qué no decirlo? Por la belleza de nuestro campus y la actitud acogedora con que son recibidos. Pero más allá de las razones que los mueven, ellos conocen y respetan este diario y saben que el empeño que ponen profesores y administrativos por mantener una cercanía con ellos, por exigirles y por mostrarles día a día la importancia de servir, no sería comprensible sin la presencia de un ideal de vida que sustenta todo su quehacer. Al hablar muchas veces con pasión de su amor por la libertad y de la necesidad de una adecuada comprensión de ésta, decía San José María que él se consideraba el último romántico. Sin embargo, al ver a quienes trabajan aquí, al constatar diariamente el empeño que ponen en sus tareas, al ser testigo de la generosidad de nuestros donantes y del entusiasmo de los alumnos de la universidad, me siento atentado a pensar que en esto el inspirador de nuestra universidad estaba equivocado y que es evidente que él no fue el último romántico. Muchas gracias.